El intelectual, Eli González Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca viste ni de amores Te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los dolores Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca viste ni de amores Te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los dolores Si tú me dices que eso no es verdad y tus carizas te hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor, que te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor, ¿quién te ha enseñado tanto de eso? Siempre que te pregunto, me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor, yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor, estoy estudiando En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca viste ni de amores Te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los dolores Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca viste ni de amores Te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los dolores Si tú me dices que eso no es verdad y tus carizas te hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor, que te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor, ¿quién te ha enseñado tanto de eso? Siempre que te pregunto, me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor, yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor, estoy estudiando En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando En la escuela del amor, de la escuela del amor, de la escuela del amor En la escuela del amor, de la escuela del amor, yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor, estoy estudiando En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando En la escuela del amor, de 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 la escuela del amor ¡Gracias!